El Ayuntamiento de Chipiona firma una nueva línea de crédito para hacer frente a la deuda con Mancomunidad y a la amortización del préstamo ICO. Diez familias menos solicitan ser atendidos a través de la campaña de Navidad Ningún Niño Sin Juguetes de Acción Solidaria. Chipiona, entre los 14 municipios de la provincia gaditana, que volvió a crecer en padrón de habitantes a 1 de enero de 2016. La alcaldesa de Chipiona, Isabel Jurado Castro, firmó ayer con el Banco Popular un préstamo que servirá para flexibilizar el pago de las deudas procedentes de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Adalquivir, cuya deuda asciende a 6.194.000 euros, así como 1.300.000 euros correspondientes al aplazamiento hasta 2018 del préstamo ICO y cuya cantidad servirá para hacer frente a la amortización de los créditos. Isabel Jurado señala que con esta nueva línea de crédito los 98 trabajadores de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Adalquivir percibirán las retribuciones que les corresponde tras la extinción de su relación laboral con el ente supramunicipal. No obstante, recuerda que Chipiona tendrá que seguir soportando estas deudas debido a la mala gestión anterior. Asimismo, recuerda que este nuevo préstamo se suma a los 44 millones de euros con los que se están haciendo frente al pago a proveedores y los 37 millones de euros de deudas que el consistorio mantiene con la Seguridad Social. La lista de familias y niños que han solicitado ser atendidos con la campaña de Navidad Ningún Niño Sin Juguetes de la Asociación Acción Solidaria de Chipiona ha disminuido este año con respecto a 2015. Un total de 45 familias y 130 niños serán atendidos a través de la tercera edición de esta campaña que cierra en positivo para Acción Solidaria, puesto que hay 10 familias y 11 niños menos que el pasado año que han solicitado colaboración. Esta campaña tiene como objetivo que los más pequeños de familias más necesitadas de la localidad cuenten en estas fechas tan importantes, al menos con un juguete. Acción Solidaria se encuentra ahora organizando los juguetes y asignando los números por familias y niños. El día 2 de enero procederán a envolver y repartir los juguetes. Para ello han solicitado la colaboración de voluntarios que pudieran aportar su granito de arena. Para ello pueden ponerse en contacto con la asociación a través del teléfono 622-23-3430. La Asociación Acción Solidaria ha querido mostrar su agradecimiento a Barbería Omema, que con su iniciativa de un corte solidario consiguió recoger más de 130 juguetes a muchos niños pequeños particulares que han querido aportar parte de sus ahorros para ayudar a aquellos que no lo tienen, así como a las donaciones realizadas por el Partido Socialista, por Casa Toribio y por Particulares, y al Ayuntamiento de Chipiona, que está en continua colaboración con la asociación. Acción Solidaria recuerda que la entrega de juguetes se realizará, al igual que las ediciones anteriores, previa valoración de la Delegación de Asuntos Sociales. Chipiona se encuentra entre los 14 municipios de la provincia gaditana que volvió a ver crecer el número de habitantes en el último año. La localidad contaba a 1 de enero de 2016 con 19.062 habitantes, frente a los 19.004 habitantes con que contaba a 1 de enero de 2015, 58 personas más. Así se refleja en la evolución del padrón que publica el Instituto Nacional de Estadística. En estos datos también se reflejan que sigue habiendo más hombres que mujeres, 9.578 hombres en 2016 frente a 9.484 mujeres y 9.554 hombres en 2015 frente a 9.450 mujeres. En la provincia de Cádiz, 30 de los 44 municipios que conforman la provincia perdieron habitantes en 2015. Los que se salvaron y vieron crecer su población fueron Algeciras, Sanlúcar, San Roque, Los Barrios, Conil, Chipiona, Tarifa, Medina Sidonia, Benalucas, Asviejas, Algodonales, San José del Valle, Castellar, El Bosque y Torre Aláquime. Por otro lado, la última revisión del padrón publicada por el INE le da a la provincia de Cádiz de manera oficial una población de 1.239.889 personas, lo que supone 395 habitantes menos que 12 meses antes. En cualquier caso, con su padrón oficial de habitantes, Cádiz se mantiene como la octava provincia de España en número total de habitantes, muy por detrás de la séptima, que es Murcia, y bastante por delante de la novena, que sigue siendo Vizcaya.